la sirena del mar ya patrona a la one a la two three ah sí felicidades 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 que los cumplas en tu vida que los cumplas feliz un gran gurú estamos aquí un gran ser un gran que los cumplas felices que los llegando espérate pasa 1 ¡Suscríbete al canal! Y que Dios te viene de una de mis bendiciones Para que siga cumpliendo muchísimos años La nueva y por la mañana Y por la tarde Por las noches fiesta Hasta que amanezca Y por la mañana Y por la tarde Y por las noches fiesta Hasta que amanezca Like shmuchos Like shmucho Like shmucho Like shmucho Like shmucho Like shmucho L dire disgusto That a smile That you feel That I wish Y like fucking ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 50 50 50 50 no 50 no pero con tu ayuda no me vuelvo no te lo que es gracias por todo esa es la idea que la pases bien vamos a ponerle agua de nada vamos a ponerle agua agua no agua no como que agua no no te gusta bañarte en ya entonces si pero no te vamos a poner te vamos a poner esto mene 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 cigarros no está estrictamente prohibido más el que manda el cigarro lo baneo está haciendo unos puntos cuando esté grande carlos carlos no tiene cuarto para eso carlos carlos no tiene dinero para él como prín no va a mandar una isla jamás escriban un aplauso un aplauso 1 2 3 persona persona usted ve que las dos días que yo tengo son tan desobedientes oye oye lo que dice carlos y mi amor belén prende la cámara no 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 me prenda la cámara hija mía no prenda la cámara jugar un izquierdas otro con otro aplauso 1 2 y carlos mientes y 3 se le frisó a luli ve como las dos hijas mías son desobedientes 1 2 y 3 me quedado boba jajaja ahí llegó el silencio quien llegó quien llegó tú es mangro quiere subir saludos bueno mangro mangro de marilyn monroe dios mío porque no duermen y sube el campo el alta porfa a mi ex ok por favor morro y sube mangro y sube también felicitas a nene antes de comenzar una risita que nene está cumpliendo años nene está cumpliendo años está cumpliendo su cincuenta primavera y ya está ya está hola hola monroe pero como has cambiado monroe se no se no como has cambiado monroe eh prisa nos oscureció prisa nos oscureció prisa nos oscureció voy a traer y y prisa y no 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 Sí, tiene un grillo ahí. Patrona, que sí es verdad, está preguntando. ¿Qué me está, Patrona? ¿Es verdad? Sí, por eso es que te estoy mandando subir. Sí, Monro. Sí, tú lo vas a ver en video. ¿Qué es eso? Lo voy a ver ahora, Cristal, dame un minuto. Mira, mira, mira. Ay, créeme, ¿a quién le dieron eso? Ay, pero ella la mató. Ay, qué mala. ¿Cuánto cuesta? Ajá, sí tengo hambre, tengo hambre. Tengo hambre, tengo hambre. Cuando tú no pasas por una puerta, de aquí a ocho meses tú no vas a pasar por una puerta si sigue así, Cristal. Felicidades, nene, que papá, Dios te da muchos años más. Tengo hambre. Y me lo voy a comer, mire, lo voy a comer. Gracias, gracias. ¿Y qué es eso? Pescau frito. Ya, voy a comenzar con los fritos, güey. Fritura, eso es de fritura. Fritura, fritura. Fritura, fritura. Fritura, fritura. Fritura, fritura. Ahí, ahí, ahí. No, pero si no, alguien le va al asiento. No quiere subir. No, doctor, pero... No quiere estar a la vera de André. Ella no quiere subir ahora. Es porque siempre hay otro... Tell me, patrona, tell me. Venga, venga, venga. Dale, demontrae. Venga, ex, para darle, dale mojito, venga, para darle mojito. Venga, venga, para darle mojito. Dale mojito. Pero sube, Monroe. Ya, ya vuelvo, ya, ya vuelvo. Sube, Monroe. Tome, salud. Salud. Ex. Ex, salud. ¿Cómo es eso? Oye, oye, ¿cómo es eso? Explíqueme, explíqueme en algo. Ahí María Fernández está poniendo que Leche dijo ahora en la tarde que ya no iba a estar con André. Eso es cierto. No, no, no. No es así, doctor. André fue que le dijo que la votaba. Esa negra que la votaba. Y entró a la sala diciendo, ¿dónde está mi es? Esa negra que está aquí. Así que no venga a llorar y ahora André. Y mira la canción, y mira la canción, doctor. Y mira la canción que yo le tengo a André. Y mira la canción, doctor. Se le ven. Se le ven lo cancho. Se le ven. Se le ven lo cancho. Se le ven lo cancho. Se le ven. Ese se llama el toro. Tatiuli, please. Deja a tu hija que suba. no, yo dije a Andrés que baje de un pronto ok, voy aquí estoy Carlos está ahí la mi luz dime Carlos es bien payaso Carlos a la una, Carlos a la dos ya me habla de arriba y prometida y no 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 yo no yo no 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 Ah, espérate, Carlos. El muchacho está pinto. Carlos quiere subir. Doctor, doctor. Hello. Carlos quiere subir a decirle algo a Miss Luli, parece. No, 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 es que va a pasar algo entre él y Luli ahora. No, no, yo tampoco lo vi. Ahí va. Habla o calla para siempre. Bueno, pero más o menos estoy chequeando algo. Pero que hable de ella, ella no habla nada. ¿De qué? ¿Qué voy a hablar? ¿Qué voy a hablar? Ahí. ¿Con ese grito? Ahí. ¿Eh? Así es que vamos. Me fui, me voy, me voy, me voy, adiós. No, espérate. No te vayas. Cuidado, coche. No te vayas. Te voy a decir algo. Aló, aló. Te voy a decir algo. Se está cortando. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan o no me escuchan? Oye, Carlos. Sí. ¿Cómo estás trolleando? Sí. Directo y en vivo. Hola, ¿me escuchan? Pero que ya me estás trolleando. No escucho nada. No escucho nada, dicen. Mami, ¿qué me importa? Se fue. Claro, porque esto está durando mucho. ¿Cómo no se va? ¿Cómo no se va? Voy a entrar y salir porque... Parece que se les fue el internet. A la una. A la dos. A la dos. Güey, que si quieres. ¿Dónde quieres? Yo me voy a ir a botar una fritura ahora. Voy a bajar, pero ella no va a subir. Estoy relajando. A mí me importa. Luli, sube. Luli, sube. Aquí estoy. Ok, ok. Pero, ¿por qué tú estás guiada así? No escucho. No escucho, ahí está. ¿Qué fue? ¿Qué si me puedo sentar? Ay, Carlos, ¿qué pasó? Estoy esperando a mi isla, Dios. Yo no tengo dinero para eso. Yo te puedo dar algo para atacar una isla. ¡Carlos! ¡Carlos, me está desesperando! ¡Dale lo que le va a dar, por Dios! Me vas a decir en mi cara que no tenés para una isla. Yo ya le di un castillo a ella que la pondió a morir cuando nos casáramos. Ya le di un Lamborghini para que llegue en el vehículo. Ah, pues yo te di un yate. Yo te di un yate para que llegue al castillo, te di un helicóptero por si querías ir en el aire. Pero faltó una cosa, solo. Ok, vamos a ver. O sea, faltó un lugar para él no tener una isla. ¡Ay! ¡Mis Luli! Me voy, me fui. No, quédate, quédate. No, quédate en el diámetro. Dios mío, me voy a dar un infarto. Nosotros los hombres no podemos pasar vergüenza. Así mismo, coño, cabrón. O sea, ella quiere medir fuerza conmigo. Eso no se puede. Patrona, tenga cuenta si lo matas. Patrona, mátelo, mátelo, por favor. ¿Qué opinan de esto? Todo lo necesito. ¿Cómo hago? ¿Qué opinan de esto? No, yo no sé. Ella sí quiere irse de un almer conmigo. Y así, no quiere, pues. Belén, Belén. Me he quedado boba. Ella, mira, con el yate van a llegar a la isla. Ahí le está esperando el Ferrari. O pueden coger el helicóptero uno de los dos. Y ahí está el castillo ready to go. Ya está todo listo. Mándale. ¿Faltó el castillo, Carlos? Porque después de la isla, ¿dónde van a vivir? Y ahí mandó el castillo. Ya lo mandó el castillo. Fue lo primero. Ya. Ah, verdad, sí, sí. Me recuerdo de eso, sí, verdad. Yo no sé qué decir. No, yo no juego, yo no juego esto. Yo lo recargué ahorita. Está rico. Cristal, tú sabes que yo me voy para afuera a buscar mi comida. Carlos, ¿digo algo? Puede casarte cuando ella quiera. Mándale el anillo ahora. Ya no tiene para el anillo, Cassandra. No, él tiene, él tiene para un anillo. Mándalo. Escúchame, eso es lo chistoso que eso me puse a fijarme ahorita. ¿Cuánto tiempo tengo que ir a dar el anillo? Dale, dice que. El doctor te lo aprieta el anillo, por si acaso. ¿Cómo sí? Yo se lo voy a prestar, yo se lo voy a prestar. Que si tú no tienes para darle el anillo ahora, el doctor te lo aprieta. ¿Ya él se lo dio? Ahí, entonces. Ya él se lo dio. Ya era un montón de anillos. Patrona, esté tranquila. De hecho, todo lo mío que él tiene ahí. Que es todo empezando de nuevo. Estamos de cero, patrona. Es empezando de nuevo. ¿Qué tal? Ay, abusadores, coño. Me fui. No, tú te quedas. ¿Y quién es que está haciendo eso? André. André. Por Dios. ¿Cómo que? ¿Cómo? ¿Cómo que André? Sí. A ver, dice. Internet. Internet. Enviame una cerca. Enviame una cerca. Estate tranquilo, Plaga. Estate tranquilo, Plaga. Ay, Plaga. Yo quiero que leche se ría con. Yo quiero que leche prenda el micrófono y se ría un chin como ya sabe. Leche. Un ratitico nada más. No me gusta. ¿De veras? Yo miro que... No, no había leído eso. El de la ilusión se está desgastada. Ah, se pone. No quiero uno, mañana otro. Me lo voy a llevar a todos. ¿Me vas a llevar? Carlos, te digo algo. Tú sabes que tú tienes la suegra al lado. Ah, sí. Pero... Ok. Le vamos a mandar tu tienda. Y al suegro, ¿no? Y al padre. Está entre el medio. Usted ha visto que tengo media hora aquí con esta carita desde hace rato. André, antes de tú irte, Carlos, a mí, perdón, antes de tú llevarte a cualquier sitio, te tiene que quitar un corazón y cuéntate una corona. Sí. Él no es nuevo. Él sabe. Yo sé que no. Es que esa es otra cuenta, patrona, esa es otra cuenta. Sí, porque yo tuve un problema con mi ahí, entonces, tuve que enterrar la otra. Y tiene que ganarse. Y tiene que ganarse. Y tiene que ganarse. Y tiene que ganarse a los suegros. André, ahí. Oye, madre Monroe, hoy le he dicho la verdad a André que ya vos aceptaste que yo era la hija que se te había perdido desde hace muchos años, que soy la hija mayor. Pero André me dice que he sido la recogida. Él dijo que ella es una adoptada. Que yo soy la adoptada. Me voy. Resulta que ahora, resulta que ahora hasta tengo otra hermana, Cassandra. Dice ser hija de André. André, ¿con quién le pegaste los cuernos a la leche? Tú ves, por eso que tú estás caliente en esta zona. Te puedes quedar ahí abajo sin hablar y sin nada. Y cuidadito si dices una palabra. Te quedas ahí, mudo. Mira, esto estaba en este Carlos y por eso André. Y es que yo te pongo esta canción y te la voy a poner ahora. Llegó el toro, así que con de todo lo que haya rojo, que satisfa les dan hasta por los poros de los míos. Y esto se trata de Carlos y Luli. ¡Pris! 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 Te voy a decir algo. Te voy a decir la verdad. Dime. Es verdad lo que dijo Andrés. ¿Qué? Que tú eres adoptada porque te robaron de mí. Ahora, sigue Carlos y Luli por ahí. Bueno, dime, ¿a dónde ustedes van ahí? No sé, cuando ella venga. Lo mal que hacemos. Nos vamos a ir a la República Dominicana, ¿ok? Ok. Vamos a ir a buscar al 5 Abawá. Nos vamos para la República Dominicana. Vamos a ir a buscar al doctor. Porque lo que el doctor... No, pero si el doctor está en USA. Es mentira. Está bueno. Es mentira. Es mentira, pues mentira. O es javladras. Ay, ay, ay. Tuve, Prince, tuve, Prince, que yo... Yo me hice un par de palabritas de los códigos, que... Usted se baja de ahí. Se baja, vamos. Que va a abrir. No hable. Silencio. 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 ¿Qué pasó? Belén no puede irse sin la autorización de sus padres. ¿Qué opina la mamá? Así de sencilla. ¿Qué opina la mamá? La mamá no quiere... Tú sabes que ella te apoya. Ella te apoya. La mamá no quiere hablar con él ahora mismo. No, yo le voy a decir algo. Porque ya le vio su hijo, le vio su castillo, ya se la puede llevar. Se la aprecho. Se la aprecho. Ya. Monroy, ¿qué fue? Exacto, dice el doctor. El castillo ya se la puede llevar, así que cuando él le dé la gana. Llévatela, cundo. Fretada. Fretada. Bueno, los padrinos, la patrona y el doctor. Aló, no escucho. ¿Cómo fue? Los padrinos, la patrona y el doctor. Yipi. Aló, 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 aló. Aló, no escucho, no escucho, no escucho, no escucho. Sí, te escucho, a ver, pero tienes que oler un poquito más fuerte. Se va a pedir, no te vayas. Acuérdese que si el papá fue a la hija. Acuérdese que si él la hizo, quien la parió fui yo, entonces esa es la que decir por ella. Así es. Mamá, oye, mami, la hija del menor se comprometió a matrimonio y yo a noviazgo. ¿Qué sientes? A usted también la presto, mi hija. A plagas se la presto. Por un castillo. Ven. Escuchen, escuchen. Ustedes saben lo que dijo la plaga. No, me toca la puta de Arangel. I'm loading something. ¿Qué dijo? Que vendió la casa para comprarme el castigo. Ah, sí es que la plaga vendió la casa para comprarme el castigo. Eso es amor. Y vos, Carlos, ¿qué bendiste para dar la isla? Soy tu suegra, Plaga. Soy tu suegra. No vale nada. Monroy la está negociando. Así que se la presto la dos y la dos la devuelven y vienen los dos. Amo a mi suegra. Si quieres comprarme el castigo, vaya y ponga. Usted decide, ponga ahí su corona y se la doy completita. Carlos, ponete la corona. Carlos, no es esa corona. No es esa, no son esas. Lo que pasa es que tengo que entrar y salir para que aparezca. Para que la puse. Ok. O vaya y hágalo. Venga rápido. Esta quimita es bien invivible, ya está poniendo corona, dice a jugar, a jugar. No se atrase más, dice. Hay chiquín. Dice la plaga que bueno, hay suegro también. Es que el suegro le puso una caja muy... Ustedes juegan, yo lo observo. Todavía juego no, dice el patrón. El doctorito. Gai, Gai. 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 Ya vamos a comenzar a jugar, mira. My baby. Ay, qué es eso. Esa rata mañosa. Rapster. Oye, la vaina. Una rata mañosa. Una rata mañosa. Una rata mañosa. Patrona, ¿cómo se llama eso? Un conejillo indio. Un español curio. Uy. Eso es lo que te da más mierda que el diablo. Ay, Dios mío. Es que tiramos mierda que el diablo. Qué chiquita. Eso tiramos chima mierdita chiquita. No, mejor me cojo la p... Era leche. Mira, leche. No, mira Monroy. 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 Monroy, monroy. Es monroy. Es monroy. Monroy, monroy. Ella se... Monroy. la persona que tú conoces que yo conozco tiene este reconejo y tú sabes la mierda que tiran el conejo yo tengo un conejo también está en el otro lado porque se la pongo junto con estado chiquita mala mata ella de los celos entonces algo lógico ya patrona por un zoológico no me apóngase de condón a no carlos ponte con dos no también cuando femenino vida también la pastilla o yo a mi hija porque se fueron de una bella a probar la isla y me fui se fueron cuando se bajaron de una vez le dije para que no digan que la madre no no le dicen a los hijos que se protejan y también pris ya como te dieron el castillo así que no pero lo que pasa es que el compromiso ya no es matrimonial el compromiso de plaga y mío es de noviazgo porque todavía falta la isla pero no quede como hombre mira 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 como quedaste tú andré que como quedó ella con un domingo 7 en la barriga aquí en esta sala plaga cara para abrir como si fuera él tuvo que trabajar no claro dije él yo se lo dije a él por privado que yo siempre quise el castillo y que él cumplió mis sueños no cristal no es un muchacho en la barriga con un domingo 7 que tú quedarte mira ex aquí para mierda ya tenemos a mister por la y 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